Y yo lo compararía la dificultad de obtener este visado con lo que supuso los trámites para obtener el Estados Unidos. Quizás nunca me había planteado el venir a Australia, no era un destino que yo quisiera. Y mi amiga Alba, con la cual fui a Estados Unidos, pues me dijo que se venía a Australia y se venía a Gold Coast. Entonces parecía que la iba siguiendo, ¿no? Pero cuando empecé a estudiar el destino, empecé a ver que era un destino paradisiaco, que también se podía hacer surf, que bueno, que también había pues una parte social que consideraba importante y sobre todo pues también una academia buena, una escuela de negocio donde estudiar, pues fueron los mayores factores que a mí me hicieron venir para acá. Pero sobre todo que mi amiga Alba me había recomendado este sitio y que ella nunca falla. Para mí no fue difícil obtener el visado. El visado que tengo yo es una Student Visa. Y yo lo compararía la dificultad de obtener este visado con lo que supuso los trámites para obtener el Estados Unidos. En el Estados Unidos tuve que ir a Madrid a pasar una entrevista y bueno, no era la verdad que unos trámites sencillos. Sobre todo también en Estados Unidos con el visado con el que iba yo no me daban libertad. Aquí con este tipo de visado con el que yo vengo a Australia, la única condición que tengo yo es estudiar. O sea, estudiar una serie de horas semanales y luego puedo trabajar más o menos. Es un visado que la verdad que es muy abierto. La Student Visa con la que vengo yo. Yo lo que estudio es un doble curso de Marketing y Comunicación y Business Sales. El motivo por el que lo cogí es porque, bueno, he estado vinculado al tema del emprendimiento. Me gusta la asesoría financiera y creía que, bueno, tener un título en otro país que te pudiera permitir el tú demostrar que has estudiado esos contenidos, pues me parecían bastante interesantes. Yo totalmente. Lo primero es por las facilidades que me dieron para venir. O sea, los trámites realmente me los gestionaron todos ellos. Y yo lo único que tenía que hacer era ir completando lo que ellos me mandaban. Ya luego, en el momento en el que llegué, por supuesto, en el trato en el que me dio mi guía, ¿no? La facilidad de obtener una cuenta bancaria, la facilidad de obtener, pues bueno, también lo que era el número de móvil. Son trámites que puedes hacer cuando llegas aquí a Australia, pero si los solucionas todo el primer día, pues te viene muchísimo mejor. Además también, pues bueno, por los vídeos y por el trato que te dan a través de las redes sociales. Me refiero a los vídeos porque si te tienes que sacar un ADN, un TPN, ¿no? Que son números importantes aquí para identificarte a la hora de trabajar. Pues bueno, con Dingo lo tienes al alcance de un clic y también tienes a esa misma persona que te pueden ayudar a ello. Finalmente, en la post llegada, ya cuando me he establecido aquí, pues bueno, la cantidad de eventos que hay. Y que siempre tienes disponible a tu guía por si en algún momento necesitaras algo. ¡Suscríbete al canal!